Si yo estoy sufriendo por tu amor Tú sales perdiendo más que yo Porque yo puedo hallar en otro amor Lo que tú nunca más encontrarás Nunca en la vida nadie te querrá Ni te harán sentir lo que es amor Porque lo que te enseñé del amor Todo, todo te lo he enseñado yo Porque lo que te enseñé del amor Todo, todo te lo he enseñado yo Podrás cantar, podrás bailar, podrás amar Podrás decir que eres feliz lejos de mí Pero en la realidad, triste en tu soledad Has de llorar porque jamás me olvidarás Pero en la realidad, triste en tu soledad Has de llorar porque jamás me olvidarás Y si tú encuentras otro amor lejos de mí Yo te aseguro que jamás serás feliz Cuando tú sientas de otros labios el besar Has de creer que el que te besa ese soy yo Cuando tú sientas de otros labios el besar Has de creer que el que te besa ese soy yo Podrás cantar, podrás bailar, podrás amar Podrás decir que eres feliz lejos de mí Pero en la realidad, triste en tu soledad Has de llorar porque jamás me olvidarás Pero en la realidad, triste en tu soledad Has de llorar porque jamás me olvidarás Y si tú encuentras de llorar Y si tú encuentras otro amor lejos de mí Yo te aseguro que jamás serás feliz Cuando tú sientas de otros labios el besar Has de creer que el que te besa ese soy yo Cuando tú sientas de otros labios el besar Cuando tú sientas de otros labios el besar Has de creer que el que te besa ese soy yo No 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 No